Bueno en este vídeo vamos a probar lo que es Fortnite en mi PC de bajos recursos justamente estamos hablando de un Intel Pentium Gold A4560 a 3.50 GHz 8 GB de RAM DR4 a 2400 MHz, Windows 10 Pro en la versión 22H2 de 64 bits y tenemos como integrar la Intel UHD 610 así que bueno para el mismo proceso como hicimos en GTA V que bueno ya por cierto el vídeo está disponible vamos a hacer el mismo proceso vamos a colocar primero lo que es el monitor en resolución 800x600 solamente le damos aquí justamente en esa resolución y ya con eso se nos aplica y ahora ya nada más con hacer eso pues toca entrar de una vez al juego así que bueno entre vídeo bueno aquí ya estamos en la partidita de Fortnite voy a enseñar lo que es la configuración gráfica pero eso sí les puedo decir que aquí en ese caso como que sí estoy teniendo ya unos severos problemas ya por el propio disco duro pero bueno estamos en la misma resolución 800x600 en la cual hicimos también con GTA V está en modo rendimiento y está todo prácticamente al mínimo y con la resolución 3D al 56% lo único que está como que en alto sería la distancia de visión para poder ver bien a lo que son a los jugadores y eso es muy grave esta situación o sea de repente suben los FPS y todo pero ahorita ahorita estamos a 45, 48 FPS en esa zona no sé por qué me sale lo que son los íconos de los materiales si estoy en modo sin construcción porque fíjense que también tengo los 50 de escudo y todo eso y me dice que no se puede construir o sea es muy raro pero bueno vamos a agarrar lo que es una arma vamos a agarrar este fusil de asalto se va este también vamos a hacer lo que es una pequeña prueba en este caso porque yo creo que aquí con uy vale con el lagazo no me deja hacer las cosas bien vale ahora sí pero sí ahorita está manteniéndose 49 FPS tengo lo que son los FPS activos también pero es que por la cuestión de la resolución y eso la verdad no se ve pues vale vamos a ver que puedo colocar acá uy se está bajando demasiado los FPS de verdad se está bajando mucho los FPS vamos a poner este ok aquí tenemos un cofre es que eso es otra cosa fíjense que le di cargar partida y todo se ha ido de iniciar la partida y se demoró bastante que cuando ya ya carga ya prácticamente estaba aquí en el suelo y más encima me están saliendo ya lo que son los power up que pues prácticamente es cuando ya pasa un tiempo pues fíjense se está volviendo a pegar el juego por completo no no está reaccionando 4 FPS ahí sí la verdad que está muy bajo los FPS se me están bajando las vidas y todo por la cuestión de que no me reacciona bien el juego va muy muy mal más encima en la zona donde quedé pues peor porque no puedo ni siquiera subir ok vamos a poner amplificador de munición mediana esto creo que era que cada vez que deslizo me daba munición me daba munición ah no vale pero sí la verdad que muy muy bajos FPS muy muy bajos la verdad que así en este caso no lo recomendaría jugar todavía pues como dijo pues como digo es por mi disco duro que pues se está fallando mucho pero sí la verdad que o sea con los 8 gigas ya hay una diferencia porque creo que en el vídeo de la PC no llegué a enseñar lo que fue el Fortnite pero por ejemplo cuando yo lo jugué con 4 GB de RAM me estaba yendo peor que esto aunque sea ya sube los FPS y todo pero la verdad que aún así sigue siendo totalmente injugable porque fíjense estamos en una resolución súper baja de 3D que literal no se ve nada o sea por ejemplo para identificar lo que son jugadores así está como que bien difícil estoy intentando manejar la moto vale me disparan es difícil de verdad disparar disparar con esto así con estos FPS de verdad súper complicado bueno el tipo se fue en esa cosa vea que ahí hay otro que hay otro porque no le no le no entiendo no sé si sea lag o qué pero bueno vámonos porque de paso ya la zona ya también está ya está reduciéndose entonces preferiblemente de una vez irme y más sabiendo que estamos en bajo de vida pues preferiblemente dios es que mira es que ya estamos otra vez en la no de verdad que así no se puede jugar de verdad que así de esta forma tengo que hacer algo ya con mi disco duro porque la verdad que mierda porque no se me ve el arma nada se volvió a pegar me entiendo me entiendo porque no pasa cuando por las escaleras estas nada de verdad que no se puede voy a intentar voy a intentar subir nada no es que vamos a dejarlo mejor hasta acá porque es que no el juego se congeló por completo así que bueno espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse al canal ativar la campanita recuerden que en la descripción del video se lo que es el link del discord para que se una recuerden que es totalmente gratis al igual que el canal secundario que también está en la descripción y no olviden usar el código jesús4447 en la tienda de Fortnite recuerden que eso me apoyan bastante comprando lo que es el pase de batalla de esquí entre otras cosas así que bueno eso se empieza la próxima adiós chau ¡Suscríbete!